No les gusta a ustedes que los traten, ¿sabes por qué? Porque ustedes son unos irrespetuosos. Mayeli Alonso, la ex esposa del cantante Lupillo Rivera, protagonizó un muy, muy fuerte escándalo en un aeropuerto en México debido a que ella se fue verbal y físicamente en contra de una empleada de la aerolínea Volaris, esto después de que intentaran cobrarle 1.500 dólares por una sola maleta. Al final, cuando ella lo intentó pagar, la empleada no se lo aceptó, por lo que en ese lapso Mayeli perdió su vuelo a Estados Unidos. Yo vengo de quedarme en un hotel de 3.000 dólares la noche. No me voy a perder mi vuelo aquí porque la señorita no me quiso cobrar la maleta. La ex protagonista de Rica Famosa Latina compartió a través de su perfil de Instagram diferentes videos explicando la situación. Ella se encontraba en el aeropuerto de Los Cabos, en Baja California. En estas imágenes podemos ver que trae toda la actitud encima y le dice de todo a la empleada de la aerolínea Cuando llega uno de sus compañeros, Mayeli le intenta explicar el motivo por el cual se estaba quejando. Le la aventé a la p*** por ti. A ti no te aventé porque ustedes son bien c***eros. Siempre tratan bien m*** a la gente. Mayeli explicó que en un primer momento los empleados de la aerolínea le dijeron que podía pasar su maleta como equipaje de mano. No tenía que pagar nada. Sin embargo, cuando intentó abordar el avión, la empleada del mostrador le dijo que tenía que pagar 1.500 dólares. En un inicio la empresaria no se dejó y se sacó mucho de onda, ya que en varias ocasiones le dijeron que podía pasar su maleta. Por esta razón ella estaba realizando fuertes reclamos, en los que se expresó con todo tipo de palabras muy subidas de tono. ¿A 5 minutos de abordar el avión? Estas gentes me dicen que no va a poder pasar mi maleta porque está muy grande. En este relato Mayeli Alonso confesó que por todo lo que estaba sucediendo y ante la noticia de que había perdido su vuelo, ella hizo a un lado con toda su fuerza a la empleada, por lo que al final fue necesaria la intervención de las autoridades del aeropuerto. Les estoy preguntando que si a mí me van a pagar mi hotel donde yo me estaba quedando por cancelar el vuelo. ¿Y si me van a dar otro vuelo y no les gustó? En estos mismos videos podemos ver cómo Mayeli Alonso está interactuando con los policías. Ante esta situación a ella le notificaron que se debía de presentar ante un juez para que pudiera determinar su situación jurídica. A Mayeli Alonso no le quedó de otra, la policía se la llevó. Pero eso sí, Mayeli Alonso le pidió muy amablemente a los oficiales que ni siquiera se le acercaran, que no la tocaran, que ella se subiría a la patrulla por su propio pie. Mayeli estaba junto a Jesús Mendoza, quien en todo momento se quedó a su lado. Dejen ustedes el vuelo, la manera en la que la gente es, te cierran el vuelo como si ellos pudieran manejar tu vida. Horas más tarde Mayeli compartió otra historia donde estaba explicando que ya había salido de las instalaciones de las autoridades, que ella estaba perfectamente bien y que más adelante daría información detallada de lo que sucedió en este aeropuerto de Los Cabos. Que estos viejos se pasan, pero ustedes no se dejen cuando vayan a aerolíneas, no se dejen porque la gente es bien clara. Durante todo lo ocurrido, Jesús Mendoza se mantuvo bien cerquita de Mayeli, un hecho que generó muchísimas preguntas en los seguidores, pues desde hace unas semanas se había mencionado que ambos habían terminado. Este fue el Mora de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.